¿A qué equipo le serviría contratar a Chicharito? A Rayados, 10% piensa que a Rayados. A Tigres, un 5%. A los dos, un 2%. Y a ninguno, un apabullante 83%. René Fernández, buenas noches. ¿De qué lado lo pones al Chícharo? ¿Cómo estás, Toño, amigos de Pasión Futbolera? Muy buenas noches. No, yo creo que a ninguno. Coincido con la mayoría. Tiene 35 años. Creo que fue un gran jugador. Pero se viene recuperando una lesión muy brava. En la rodilla derecha una lesión de ligamento cruzado. Lo operaron. Y me parece, independientemente de eso, creo que sería una apuesta muy, muy arriesgada de cualquier equipo. Ya sea Tigres, Rayados o cualquier equipo de la Liga MX. Porque no sería una inversión barata. Sería una inversión muy costosa. Y repito, viene recién operado. Y es una lesión bastante grave la que sufrió. Yo creo que ya sus mejores tiempos pasaron, sin duda alguna. A lo mejor lo vemos en Chivas por el tema sentimental de un posible retiro con el equipo de Guadalajara. Pero yo creo que ni a Tigres, ni a Rayados, le hace falta un jugador como Javier Hernández. Ahora, por el tema de mercadotecnia, de lo que puede llegar a representar tener a Chicharro en algún equipo de región, no sé si por ese lado a alguno le convendría en lo futbolístico o no. En lo futbolístico de plano no. No sé si a Monterrey, por el tema de jalar más gente, de vender más abonos, no sé. Pero yo creo que futbolísticamente hablando, y el Chicharito ya va de salida. Muy buenas noches. ¿Qué cosa con la gente de Monterrey? ¿Cómo somos tan lapidarios? Yo también pondría con ninguno, la verdad. A ver, si cuando estaba en su prime, o sea, en su mejor momento, no sé si podría ser titular aquí en la ciudad de Monterrey. Imagínense ahorita que ya tiene la edad que tiene, la inactividad que tiene, y bueno, la lesión que ya bien dijo René. Yo creo que en Monterrey no cabe, o sea, en la ciudad de Monterrey no cabe. Me gustaría a mí verlo en el Ecaxa, en un equipo donde sí pueda jugar, ¿no? Un equipo que esté en el Atlas, en un equipo donde tenga chanza de jugar, donde sea la figura. Ahora, retomando, ahorita que escuchaba a René, porque siempre se avienta últimamente unos latigazos, me encanta René porque es cínico, así como me gusta a mí. Como tu regalo. Decía, sí, sí, como me gusta, yo soy cínico, sarcástico, no sé por qué René está haciendo eso, pero me gusta. Dice a Monterrey para que... Monterrey, dice, ¿no? Es que lo que pasa es que tiene todo vendido, por eso lo dije. Y está bien. Yo creo que a lo mejor... Esa parte es importante, el marketing, le pasó a él en su prime, ¿no? Se fue al Real Madrid para eso, ¿no? Para... Este... Y jaló. Entonces, este... Yo creo que aquí, estoy de acuerdo con René, pero creo que donde más funcionaría, donde mejor se maneja toda esa parte es en Tigres. La verdad, creo que en Tigres, a él le ayudaría más. ¿Por qué? Porque creo que Tigres es más... Más así de fiesta, más así de ese tipo de cosas que en Monterrey. Este... Pero deportivamente creo que no cabe aquí en Monterrey. La verdad. ¿Qué tal? Saludos para todos, bienvenidos. Yo estoy de acuerdo con René, con Andrés, con la mayoría de la gente. Ya dicho con todo respeto, Chicharo está en una edad de retiro. En otra... En otra época, quizás. En otra época pudo haber llegado. Quizás en otra época. Hoy ya no. Hoy ya tiene muy poco que ofrecer. Viene recuperándose de la lesión. Posiblemente en Chivas, como bien lo dice René, porque pues ahí estuvo, ahí surgió, ahí puede terminar su carrera. Y habrá que ver cómo llega, en qué condiciones contractuales, porque 35 años después de una lesión, cuántos partidos va a jugar, no lo sabemos. En algún otro equipo de menor estructura, de menor poderío, también puede llegar. Hay muchos equipos que pudieran abrir las puertas, pero habrá que ver también si él quiere. No sé a quién en su santo juicio se le ocurrió, no la pregunto, no, no. El que pudiera llegar a Tirso Arrayados, sinceramente. Su promotor. No sé, no lo sé. Puede ser también nada más que estén calentando para tratar de encarecer el producto, pero válgame Dios. Ahora, lo que sé mis compañeros, René, con Jiribilla, como dice Andrés, en Rayados, para que vendan más abondos, yo creo que hoy ya ni en eso, ya ni eso, Chicharo, sería atractivo. Y de acuerdo con Andrés, sería más atractivo para Chicharo, para él, beneficio para él, caer en Rayados de Tigres, que beneficio para los equipos regimontanos. No, Dios que lo bendiga y que vaya a otra parte a jugar. Sí, yo, sin más vueltas, no. O sea, en la ciudad, no, por favor. O sea, Tigres y Rayados están en otro nivel de futbolistas, en otro nivel de contrataciones, en otro nivel de fútbol, con una seriedad de alta competencia, que se lo lleven equipos que necesiten llevar gente al estadio, el Querétaro, ya decían, el Necax, no sé, alguien en donde no importa mucho, como quiera, no aspiras a tanto y el que lo tengas, como alguna vez vino Ronaldinho, pues va a hacer que vaya más gente a verme y cuando vaya a otro estadio, o sea, a lo mejor lo van a ir a ver, pero hasta ahí. O sea, es un jugador en retiro que mentalmente hace mucho que está fuera del fútbol, está metido en otras cosas, se respeta, pero yo creo que sería una falta incluso de respeto a las instituciones regias traer un futbolista en estas condiciones. Esas épocas de espejitos y todo tienen que quedar atrás en el fútbol regiomontano. Creo que han ido quedando atrás y sería un grave error, sería un retroceso impresionante pensar en eso. Y como bien dice Gerardo, no es que los equipos regios lo estén pensando, o sea, el promotor y alguien por ahí aventó la idea y bueno, lo ponemos como un tema simplemente para corroborar que pues definitivamente no cabe. En otras plazas, a lo mejor, aquí no cabe.